Que te sigo con tu amor, ese abrazo de ternura que verás tan solo Que moriste en una luz, nada más con la luz luz Con tu sangre me lava, que me lava y me lavas Con tu gracia y tu perdón, te llevo libre Y ahora te voy a dar tu nombre a tu nombre Gracias, solo quiero darte gracias porque eres ahora mismo Gracias, solo quiero darte gracias porque tú has hecho el fin Y que no se pase a vivir Tú, que me das la solución, que te sigo con tu amor Ese abrazo de ternura que verás tan solo Que moriste en una luz, nada más con la luz Con tu sangre me lava, que me lava y me lavas Y ahora te voy a dar tu nombre a tu nombre a tu nombre Gracias, gracias, solo quiero darte gracias porque eres ahora mismo Realmente me da tu nombre a tu nombre a tu nombre a tu nombre Gracias por ver, tulisito, te llevo libre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por estar, gracias, porque tú has hecho y que sí kenuche mi corazónok que tiene gracioso, que tiene yo. ¡Gracias!